Para persuadir con tus ideas te recomiendo este libro. Nada más y nada menos que una colección de investigaciones científicas que descubren qué es lo que tienen aquellas ideas que se quedan pegadas en la memoria de la gente. Si de alguna manera tienes que persuadir con tus ideas a otras personas, este es el libro que te recomiendo que inviertas. Te lo recomienda Eduardo Gómez.